Transintiendo desde la Ciudad de México, Urus Radio, una estación para compartir. Hola, hola, queridos amigos de Urus Radio. Aquí estamos nuevamente transmitiendo en vivo desde la cabina de Urus Radio, su programa de la verdadera historia de México, hoy lunes 11 de febrero de 2019. Y pues, bueno, estamos un poquito inconstantes, pero bueno, aquí estamos, aquí estamos. Todo es por cuestiones de trabajo. La semana pasada ya vieron ustedes que no pudimos transmitir, pero aquí estamos nuevamente y pues los saludamos. Saludamos también al profesor Francisco Mendoza. Profesor Francisco, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, ¿cómo está usted? Buenas noches. Amigos, ¿cómo están ustedes? Buenas noches. Sí, la semana pasada pues no fue posible transmitir, como bien dice la licenciada Doris, pues por motivos de trabajo, pero aquí estamos de nuevo transmitiendo en Urus Radio. Vale mencionar que la semana pasada estuvimos con nuestros queridos amigos de Morelia. Enviamos a todos ellos un saludo, un abrazo muy fuerte a nuestros amigos ahí en Morelia, Michoacán. Y tuvimos la oportunidad de visitar el lugar donde fue fusilado el general Mariano Matamoros. Subimos una fotografía al Facebook de Urus Radio, donde ustedes podrán notar esa placa fue hecha en 1860, donde todavía se pone Independencia con Y y México con J, justamente en el lugar donde cayó muerto Mariano Matamoros. Platicábamos ya de su fusilamiento. Y no podemos negar, amigos, que estar en el lugar preciso donde ocurrieron los hechos, pues sí, entre el tráfico, este, estaban maestros, estaban en paro ahí en el centro de Morelia, pero aún así podemos tener un poco de dejar volar la imaginación, ¿no? Imaginarnos la ciudad completamente rodeada, las bocacalles por más de dos mil soldados realistas, con cañones, este, apuntando hacia las calles esperando que la gente se amutinara para poder salvar la vida del general Mariano Matamoros. Entonces, vivimos por un instante ese hecho, ese hecho histórico. Y bueno, pues aquí estamos, aquí estamos de nuevo para seguir platicando más de este tema que abrimos, que es los fusilamientos en México, puesto que, pues vemos que la historia de México a partir de la lucha de Independencia, pues se ha dado en el paredón, ¿sí? Muy representativo el paredón. Licenciada. Sí, profesor, pues aquí estamos, aquí estamos nuevamente y, pues, esa frase que es ya muy conocida cuando los llevaban a fusilar, es pasar por las armas, ¿no? Así es. Este, y pues, bueno, este, ahorita nos va a mencionar o nos va a hablar de tres, tres personajes de la historia. Estoy bien. Sí, así es, Vicente Guerrero, Gertrudes Bocanegra y Francisco López Rayón, hermano de don Ignacio López Rayón. Y platicaremos también de Rafael Iriarte un poquitito, vamos a dar algunos datos. Ok, profesor. Bueno, pues entonces comenzamos. Bueno, también hay una cuestión, una pregunta de uno de nuestros seguidores. Rafael Soto, profesor, nos preguntaba si para principios de marzo tendríamos un pasaje, un, ¿cómo se llama? Ah, ahorita se me fue, este, un evento, un, este, un, ay, profesor, ¿cómo es posible? Un paseo, un paseo. Sí, sí, en otro, en otro rollo, pero bueno, sí, un paseo, este, y bueno, este, desafortunadamente ahorita con el, con la carga de trabajo que el profesor, este, tiene, pues no, no será posible, pero esperamos que, que pronto estés de regreso aquí en México para ver si podamos hacer ese paseo. Pero igual le podemos recomendar algunos sitios que sería interesante que visitaras, si le gusta la historia de México, como, como entiendo. Entonces, le podemos hacer algunas recomendaciones, claro que sí. Bueno, ok, profesor, pues empecemos, profesor. Bueno, empecemos, y bueno, yo quiero aprovechar para enviar algunos saludos, ya últimamente por las prisas no hemos enviado, perdón los amigos que nos han escrito y que no les he hecho llegar ese saludo personal, pero bueno, a nuestro amigo Paco, que le apodan El Chino, encargado de aquí de un área cultural, de una colonia aquí vecina, nuestra amiga Dulce, también nuestra amiga Dulce que nos está escuchando en este momento, nuestro amigo Ricardo y su mamá que también nos están escuchando, nuestro amigo Octavio allá en Colima, allá en Colima que también nos escucha, Héctor Hernández que anda por allá en Cuernavaca, y nuestro amigo siempre está con nosotros, Enrique Leos Godiener, nuestro amigo José Luis León, el doctor Carlos Serrano que hace ratito estábamos intercambiando algunos mensajes allá en Cancún, Quintana Roo, y a todos ustedes amigos, y perdón si omité algún nombre, pero es que sí, ya tenemos que comenzar el programa. Usted dice, licenciada, arrancamos, arrancamos. Pues amigos, hemos estado platicando de esos fusilamientos que han formado parte de la historia de México y bueno, hoy hablaremos de tres personajes, pero encontramos unos datos interesantes de otro personaje que bueno, ha sido olvidado por la historia y que entendemos por qué fue olvidado por la historia, precisamente el coronel, si mal no recuerdo, era coronel o capitán Rafael Iriarte, y a lo mejor decimos, bueno y quién es ese tipejo, ¿no? Y lo digo tipejo por lo que ahorita les voy a platicar. Resulta que después de la derrota de los insurgentes allá en Puente de Calderón, son invitados por Elizondo para que ya en su viaje hacia el norte de México, buscando el apoyo de los Estados Unidos para rehabilitarse las fuerzas insurgentes, es destituido del mando Miguel Hidalgo y puesto a la cabeza de los insurgentes Ignacio Allende. Ignacio Allende se encuentra con Ignacio López Rayón en la ciudad de Saltillo. Ahí es donde llega precisamente Mariano Jiménez, ahí se integra con ellos en la ciudad de Saltillo y ellos deciden seguir hacia el norte, pero Allende, Allende le da una orden a Ignacio López Rayón y le dice, donde llegue Rafael Iriarte, solo fusílalo. ¿Por qué? Porque resulta que Rafael Iriarte se levanta en armas en la zona del Bajío, del Alto Bajío de México, a favor de la lucha de la independencia, pero posteriormente él captura, captura a la esposa de Félix María Calleja, la tiene prisionera, no se trataba de que la matara, solamente que la mantuviera prisionera para el caso de intercambiar rehenes y este hombre, Rafael Iriarte, la deja ir. Pero bueno, está bien, la dejó libre a la esposa de Calleja, pero posteriormente en la batalla de Puente de Calderón, Allende está esperando que las fuerzas de Iriarte lleguen en apoyo de las tropas insurgentes y no se presenta, no se presenta. Entonces Allende empieza a sospechar, empieza a sospechar, entonces se juntan en la ciudad de Saltillo y ahí deciden avanzar hacia el norte y le deja instrucciones a Allende de que en caso de que a ellos les pase algo, López Rayón es el que toma el poder, que después lo tomaría Morelos realmente, por el arraigo que tenía con la gente, pero a quien le heredan el cargo es a Ignacio López Rayón y le dice, mira, vamos con Iriarte, pero donde Iriarte regrese solo fusílalo, y dicho y hecho. Más adelante en la catita de Baján, después de salir de Saltillo, son hechos prisioneros los insurgentes, ya hemos platicado de esa parte, cuando hablamos del fusilamiento de los principales cabecillas del movimiento insurgente, pero curiosamente a todos los agarran y al único que no agarran es a Rafael Iriarte, es al único que no agarraron, bueno, lo agarraron, pero lo dejaron ir. ¿Por qué será que lo dejaron ir? Entonces se regresa a Saltillo y se presenta con Ignacio López Rayón y López Rayón dice, pues a mí me dijeron, donde este tipo regrese solo lo fusilo, y dicho y hecho, lo fusiló por traidor a la causa de la independencia. ¿Qué pasó con Elizondo? Bueno, le seguimos un poquito la pista de Elizondo, que es quien captura a los insurgentes. Elizondo es elevado a un rango militar, creo que de general, y lo mandan a pelear contra las tribus apaches al norte de México, y estando en lo que era el territorio tejano, todavía propiedad del Virreinato, lo reconocen. Una persona de su tropa lo reconoce como el que detuvo a los insurgentes y estando en su tienda de campaña, ahí llega y lo apuñala. Este fue, por así decirlo, la venganza por haber entregado a Hidalgo, a Allende, a Basolo, Jiménez. Fue muerto poco después, tres años después, fue muerto apuñalado. Pero bueno, vámonos ahora sí con los fusilamientos. Yo quería platicarles esto de Rafael Iliarte, que murió también fusilado. Consumación de la independencia. Consumación de la independencia, Vicente Guerrero, Agustín Iturbide, y ya vimos, y ya lo habíamos comentado, que bueno, los próceres de la independencia norteamericana, pues todos, todos prácticamente, murieron en su cama, ya grandes de edad, de enfermos, etcétera, pero todos murieron, por así decirlo, tranquilamente. A diferencia de los próceres de la independencia de México, que casi todos mueren fusilados, ¿sí? Y no se diga los consumadores. No podemos negar que Agustín Iturbide nos guste o no nos guste, este, estemos o no de acuerdo con que después haya convertido a México en un imperio, pero lo que sí es cierto es que él consumó la independencia, eso no lo podemos negar. Él consuma la independencia, ya platicamos lo que fue la muerte de Iturbide, pero ¿qué pasa con Vicente Guerrero? De hecho, al morir Guerrero, prácticamente muere el último de los grandes líderes, ¿sí? del movimiento insurgente. Vicente Guerrero, que acuña esa famosa frase en 1819, cuando el virrey Apodaca otorga el indulto a todos aquellos que se quieran rendir y de pronto envía a don Pedro Guerrero, el padre, el padre de don Vicente, lo envía a que lo busque, encuentra a su hijo y de rodillas, públicamente, ¿sí? Se arrodilla ante su hijo y le dice que se rinda, que acepte el indulto que le ofrece el virrey Apodaca y que con esto también le va a dar un puesto en el ejército virreinal como general. Entonces, Guerrero, con las tropas, viéndolo, viendo que está ahí su propio padre, ¿sí? de rodillas, suplicándole que se rinda, agarra y voltea con la tropa y dice, señores, este es mi padre y a mi padre lo respeto mucho y me dice que me rinda y que acepte el indulto del virrey Apodaca y que reciba un puesto de general, pero la patria es primero y se queda acuñada esa frase que, bueno, se enarbolará por muchísimo tiempo, la frase de don Vicente Guerrero dicha a su padre de rodillas, lo siento, pero la patria es primero. Mucho se ha dicho de que, pues, Vicente Guerrero ya encabezaba un movimiento prácticamente extinto, sí, pero no estaba extinto, estaba sumamente debilitado, es cierto, pero todavía el camino de México a Acapulco era prácticamente intransitable porque la guerrilla de don Vicente Guerrero, bueno, asolaba, asolaba a las tropas virreinales y por más que lo buscaron y por más que intentaron derrotarlo nomás no pudieron y cuando me permite un poquito profesor, me comenta Juan Carlos Pérez Carmona, no, Juan Carlos Pérez, creo que sí es Carmona, dice que no nos escucha, ya revisó su sistema y está bien, está René Martínez Rojas en el chat, Gina Soar, nos podrían decir si ustedes nos escuchan, mándenos mensaje por favor, esperemos que sí, sí, se esté escuchando, alguien más, alguien más que nos pueda decir si se escucha bien, por favorcito, aquí tenemos bien, bien nuestro sistema también, así que vamos, vamos a checar, listo, ya se escucha bien, entonces serás tú, bueno, sigamos profesor, gracias René, gracias profesor, este, bueno, pues, continuamos, continuamos, este, sí, es que últimamente hemos tenido fallas con el sistema, entonces sí nos preocupamos y bueno, tuvimos que detener el programa en este momento porque sí, sí nos preocupamos que quizá no pudieran estarnos escuchando, pero qué bueno que están aquí con nosotros, gracias a todos ustedes por sus mensajes, seguimos, y bueno, decíamos, Vicente Guerrero, consuma la independencia, cuando Agustín Iturbide es nombrado comandante del ejército virreinal, sí, a sugerencia de la güera Rodríguez de que tendremos que volver a platicar, este, Agustín Iturbide va hacia el sur a pelear con Guerrero y ya lo hemos dicho, sí, ya lo hemos dicho varias veces, no le pudo ganar una, claro, nunca se enfrentaron así como ejército contra ejército, Vicente Guerrero impone lo que es la guerra de guerrillas y todos los enfrentamientos que tuvo con Agustín Iturbide en todos lo derrotó, claro, era como triunfar en ese momento y salir huyendo, no podían dar el frente, ¿por qué? porque eran más débiles, pero eran más inteligentes o más hábiles para moverse en la sierra, entonces, era una guerra de desgaste, era una guerra de desgaste y de hecho, Vicente Guerrero sabía, sabía que, que esto, pues, estaba pronto a terminar porque la gente ya estaba muy cansada y eran demasiados años de pelear y de hecho, Vicente Guerrero nunca, nunca piensa en claudicar, pero sí piensa en parar la guerra, él busca la independencia mediante cartas que envía a los principales generales realistas para que se unan a su causa y poder dar por concluida la lucha por la independencia, esos generales pues todos se niegan, pero cuando llegan estas cartas con Agustín de Turbide, Agustín de Turbide sí le toma la palabra y empiezan a intercambiar correspondencia hasta que un día se encuentran en la ciudad de Acatempan, bueno, el pequeño poblado de Acatempan, esto de si se dieron un abrazo, no se dieron un abrazo, pues resulta intrascendente, realmente podemos decir que es casi simbólico este abrazo al decir que las dos tropas se juntaron, las tropas de Guerrero con las tropas de Agustín de Turbide comienzan una campaña que más bien que más bien es un paseo triunfal por el centro de México porque donde quiera que van son aclamados y todos se adhieren al plan de Iguala y al fin consuman la independencia. Ya platicamos aquí lo que fue el imperio de Turbide, su caída, el triunvirato, la llegada al poder del general Guadalupe Victoria, nuestro primer presidente y que, bueno, es el único que toma el poder y entrega el poder a su sucesor porque a partir del siguiente comienzan los problemas en México y es precisamente con Vicente Guerrero. He escuchado a algunos historiadores y, bueno, también tienen razón, es el primero que da un golpe de Estado en México. Vicente Guerrero es el primero que da ese golpe de Estado. ¿Por qué? Porque en las elecciones que no eran como se hacen ahora donde toda la gente va a las urnas, ¿sí? Eran representantes de cada una de las regiones del país, este, quienes era el colegio electoral, por así decirlo, deciden que Manuel Gómez Pedraza sea el presidente de México. Pero Manuel Gómez Pedraza representaba a un grupo mazónico, mientras Vicente Guerrero representaba a otro grupo mazónico. Ahí era un enfrentamiento entre mazones, era un enfrentamiento entre yorquinos y escoceses. Los yorquinos que eran pro-norteamericanos, pro-ingleses, y los escoceses que eran pro-españoles. Y sabemos que todo esto viene desde la guerra entre Inglaterra y España, la armada invencible, la reina Isabel, todo aquello que ya alguna ocasión platicamos, que es un antecedente de siglos, pero es un antecedente real de lo que estaba pasando en México o en el virreinato y que después llegaría Napoleón y empieza a desestabilizar todo y se dan las luchas de emancipación en toda América. Pues bien, estas luchas se reflejan directamente entre los grupos o las logias mazónicas, las logias yorquinas contra las logias escocesas. Y de hecho, Guerrero y Nicolás Bravo pertenecen a logias distintas y se enfrentan aquí adelantito de la Ciudad de México en Tulancingo. En Tulancingo se enfrentan donde Vicente Guerrero derrota a Nicolás Bravo. Los dos que pelearon al lado de José María Morelos de pronto están peleando. ¿Por qué? Porque Vicente Guerrero no reconoce las elecciones donde Gómez Pedraza queda electo como presidente. Y entonces pues comienza la lucha, derrota a Nicolás Bravo que defendía a Pedraza. El gobierno de la Ciudad de México al ver que hay levantamientos en favor de Vicente Guerrero que era muy popular decide anular las elecciones y entregarle el poder a Vicente Guerrero. Y nombra como vicepresidente Anastasio Bustamante si que era el tercero en discordia que casi no había tenido votos bueno pues Anastasio Bustamante queda como vicepresidente. Recuerden que esa era la figura que existía anteriormente presidente y vicepresidente. ¿Por qué lo subrayo? Porque a la larga bueno se quitaría la figura de vicepresidente porque normalmente el vicepresidente le daba golpe de estado al presidente. Era como que la costumbre y ahí comienza precisamente la costumbre después de unos meses de estar gobernando Vicente Guerrero con mucha dificultad. Vamos a decirlo como es realmente Vicente Guerrero no era un hombre letrado no era un hombre que tuviera muchos conocimientos y para él la administración era muy difícil sumamente complicada. Yo por ahí leí una anécdota que se le ha atribuido tanto a Vicente Guerrero como a Guadalupe Victoria a los dos se les ha atribuido la anécdota pero la he leído dos veces que dicen que fue Guadalupe Victoria y como cuatro veces que fue Vicente Guerrero y seguramente es un invento un invento de sus contrarios pero vamos ese chascarrillo nos da un poquito la idea de quién era Vicente Guerrero lo decimos con todo respeto y nunca restamos méritos a don Vicente pero decían que alguna ocasión como él ya era presidente de México despachaba en el palacio virreinal que pues llegaba correspondencia que llegaba de Europa y que él estaba muy molesto porque veía los escudos imperiales en las cartas que llegaban de Europa con los representantes europeos en México etcétera etcétera lo que son las casas imperiales y que de pronto veía águilas bicéfalas esto es con dos cabezas y que alguna ocasión enojado Vicente Guerrero había dicho ¿saben qué? vayan a Guerrero porque yo bueno a las tierras del sur todavía no se llamaba Guerrero el Estado obviamente vayan a las tierras del sur y quiero que casen un águila de dos cabezas para que vean los europeos que también en México tenemos águilas de dos cabezas igual que las que ellos tienen yo sé parece para mí es una broma que le están cargando a Vicente Guerrero pero diciendo no tenía la preparación no tenía cultura vamos como para encabezar el gobierno de México lo que le dificulta mucho mucho gobernar y su gobierno hace pues muy poco tiempo unos cuantos meses este hasta que Anastasio Bustamante da un golpe de Estado ¿qué es lo que hace Vicente Guerrero refugiarse en el sur en la zona que él conoce en la zona que él domina para comenzar una lucha para recuperar el poder en el gobierno de México recuperar el gobierno de México es ahí donde interviene un personaje nefasto Picaluga Picaluga que era un marino genovés si él era italiano y que le había hecho Vicente Guerrero algunas compras le había encargado que le trajera armamento porque él estaba preparando un ejército para recuperar el poder recién había llegado de Guayaquil Ecuador precisamente Picaluga y estaban en tratos con él ahora se sabe ahora se sabe que Picaluga había tenido un problema de pago de impuestos si en Acapulco y había venido a la ciudad de México para arreglar ese asunto pero él tenía que cruzar por Chilpancingo y en Chilpancingo estaba don Nicolás Bravo si entonces él obtuvo un salvoconducto de de Nicolás Bravo para poder llegar hasta México y ahora sabemos que se entrevista con Anastasio Bustamante Anastasio Bustamante él habla con él regresa Picaluga regresa a la costa invita a Vicente Guerrero a una comida en su barco y ahí mismo es hecho prisionero de ahí el barco inmediatamente zarpa hacia el sur del país llevándolo hasta la bahía de Huatulco en Huatulco actualmente se encuentra una playa que se llama la playa de la entrega que es precisamente donde Picaluga entrega a Vicente Guerrero a las fuerzas que favorecían a Anastasio Bustamante de ahí es llevado muy cerca a Cuilapan muy cerca de la ciudad de Oaxaca muy cerquitita de la ciudad de la ciudad de Oaxaca donde es encarcelado se le hace un juicio a Vicente Guerrero y es muerto el general si precisamente hoy estamos a 11 dentro de 13 días el 24 de febrero si se cumplirán 188 años del fusilamiento del general Vicente Guerrero ¿qué pasó con Picaluga? bueno pues Picaluga sea como sea en ese momento el presidente de México era Vicente Guerrero había un golpe de estado había problemas pero era un personaje muy importante puesto que que fue el consumador de la independencia entonces el gobierno de Italia el gobierno de Italia lo condena y pone precio por su cabeza y de hecho los gobiernos de varias partes del mundo se solidarizan en manifestarse en contra de la vileza que comete Picaluga de la traición de Picaluga se ha dicho mucho acerca de él de qué fue lo que pasó pero investigaciones que se hicieron posterior a la época porfirista llevaron al conocimiento de que Picaluga huye en barco hacia el norte de México y va a dar a la ciudad de Mazatlán donde se cambia de nombre este Picaluga se cambia de nombre se casa allá y con el dinero que había cobrado 50 mil pesos él no quería billetes aclaro cuando a él le van a dar el dinero él dice que no quiere billetes quiere oro estamos hablando de mucho dinero en ese tiempo era muchísimo muchísimo dinero si estamos hablando de que de que el salario del ejército era de un millón de pesos se gastaban un millón de pesos en todo el ejército en un año y este señor solito cobró 50 mil pesos oro para entregar a Guerrero bueno pues llega a Mazatlán abre algunos negocios de importación le va mal en los negocios muy mal y termina suicidándose sus restos están ahí en Mazatlán en un panteón pero con otro nombre ahorita no no recuerdo bien el nombre de Picaluga pero pues quedó como traidor como pues sí un traidor y de manera sucia como captura al general Vicente Guerrero es así como muere como muere el otro consumador de nuestra independencia pero bueno otro fusilado pero no olvidemos la frase que nos hereda Vicente Guerrero la patria es primero y por qué porque hay otra frase que se hereda hay otra frase que se hereda y es precisamente la de Rafaela López Aguado de Rayón la madre de los hermanos Rayón de Ramón de Ignacio de Francisco cinco hermanos Rayón sí que pues se adhieren a la lucha por la independencia ya platicábamos que Ignacio López Rayón es el que quien recibe el mando en caso de muerte le dice Ignacio y me matan tú quedas a cargo sí de continuar la lucha de la independencia Ignacio López Rayón después de que de que sabe que son hechos prisioneros este los insurgentes comienza a avanzar hacia el sur él estaba en Saltillo y viene a avanzar hacia el sur y posteriormente bueno quien realmente logra levantar el sur pues es José María Morelos que después habría problemas entre ellos entre José María Morelos Ignacio López Rayón pero vale la pena mencionar como anécdota de nuestra historia que la primera celebración por el inicio de nuestra independencia se da un año después en 1811 se da un año después con un brindis que organiza Ignacio López Rayón o sea el día 16 de septiembre de 1811 ya muerto desde desde julio este Miguel Hidalgo se hace un brindis en su honor y fue como se celebró al año siguiente ya se hace una pequeña verbena con un brindis y una verbena y de ahí en adelante se ha seguido conmemorando primero eran brindis posteriormente ya con Maximiliano él es el que instaura el llamado grito de independencia la arenga que él inaugura en la ciudad de Dolores Guanajuato cuando es emperador en México pero bueno hasta el día de hoy pero el primero que lo hace es Ignacio López Rayón en su viaje ya estaba hasta el norte ahora vete hasta el sur del país y comienza a levantar a la gente sabemos que José María Morelos se mete a las tierras de lo que hoy es el estado de Guerrero y Ignacio López Rayón a lo que era su territorio el estado de Michoacán la ciudad de Tlalpujagua ahí está Tlalpujagua de los Rayón está la casa de los hermanos Rayón donde vivía doña Rafaela López Aguado cinco hijos y los cinco se van a la lucha por la independencia y resulta que cuatro sobreviven uno no sobrevivió la lucha de la independencia y que es precisamente Francisco 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 López Rayón el más chico de los hermanos Rayón y por qué decimos la frase que se queda porque resulta sí resulta que en una emboscada de los ejércitos realistas a la población de Tlalpujagua la población la defiende Francisco López Rayón con cien hombres pero los realistas pues vienen dos mil entonces intenta huir Francisco López Rayón y es hecho prisionero y es llevado a Tlalpujagua ahí es hecho prisionero entonces el comandante le pide le manda un mensaje a doña Rafaela López Aguado de Rayón donde le dice que convenza a sus otros hijos de que depongan las armas de que se rindan si no va a fusilar a Francisco López Rayón la respuesta la respuesta de doña Rafaela López Aguado de Rayón se queda en la historia de México porque ella contestó prefiero un hijo muerto que un traidor a la patria ¿sí? o sea que por su boca muere fusilado su propio hijo o sea que ella prefiere que sus otros cuatro hijos sigan peleando por la independencia de México y saber pues que el otro hijo va a ser fusilado porque pues ella no no intentó siquiera convencer a los otros todavía faltaba que ella lo hubiera intentado y los otros cuatro hubieran dicho no no ella ni siquiera lo intentó esa fue la respuesta prefiero un hijo muerto que un traidor a la patria entonces se queda esa frase pues muy parecida a la de Vicente Guerrero al decir aquí está mi padre yo lo respeto mucho pero la patria es primero vemos el espíritu con el que se peleaba en esos momentos lo que era nuestra lucha por la independencia y hablando de hijos de hijos muertos pues tendremos que mencionar a pues una mujer una mujer fusilada siempre tenemos la idea de los hombres en el paredón de fusilamiento y que fue doña Gertrudis Bocanegra doña Gertrudis Bocanegra que ella muere fusilada apenas un mes antes de que fusilaran a Francisco Javier Mina que ya platicamos su fusilamiento allá por Pénjamo en la Sierra de Pénjamo allá en Guanajuato pero doña Gertrudis bueno ella es una criolla ella es una criolla que también se da cuenta del poder tan grande que tenía el clero en México de los abusos de los abusos que cometía el clero de cómo se tenía oprimido al pueblo a las clases pobres no podemos hablar en sí de México luego usamos la palabra México pero pues todavía México no existía era el virreinato de la Nueva España todavía como tal pues no nacíamos nosotros como nación como república pues estamos hablando de 1824 prácticamente ni siquiera era el 21 porque nos convertimos en imperio pero sí de 1824 con la constitución es cuando nosotros nacemos realmente como una como una república pero bueno toda la gente que vivía oprimida por el virreinato de la Nueva España entonces ella sabe se entera de que hay un movimiento acuérdense que José María Michelena comienza este movimiento desde bueno Francisco Primo de verdad en 1808 y Michelena en 1809 y ya luego Ignacio Allende en 1810 junto con el cura Hidalgo pero esto ya viene desde 1808 cuando se descubre el complot que se estaba realizando este en la ciudad de Valladolid si donde se salva Allende perdón en 1809 cuando se salva Allende y al dama de derechos prisioneros bueno quien se pone en contacto con el cura Hidalgo es Gertrudis Bocanegra ella va a visitar al cura Hidalgo porque tenía conocidos entre el pueblo que ya se estaban comunicando que ya se estaban preparando para la rebelión esto amigos lo tenemos que aclarar se dice pues que fueron unos cientos de personas los que siguieron a Miguel Hidalgo después de de la arenga que hace el 16 septiembre de 1810 y que al poco tiempo se hablaban de decenas de miles y cuando llegaron a la ciudad de México bueno a la entrada de la ciudad de México eran 80 mil que estamos hablando de que en el virreinato eran 6 millones de gentes en todo el territorio del virreinato más de 4 millones de kilómetros cuadrados estábamos despoblados pues 80 mil estaban pegados a Hidalgo pero no fue tan espontáneo de hecho esto ya se había manejado ya se había preparado y solamente estaban esperando que se levantara el primero en armas para que muchos grupos se levantaran en armas entonces ciudades grandes como Valladolid como Celaya etcétera pues prácticamente sin disparar un solo tiro la gente se levantó y se adhirieron a la causa de Miguel Hidalgo ese es uno de los pretextos amigos que dicen los historiadores que hizo que Hidalgo no tomara la Ciudad de México porque dicen todos los pueblos las juntas que se estaban realizando se levantaron en armas cuando vieron que llegaba Hidalgo se iban levantando en armas y ellos esperaban que la Ciudad de México se levantara en armas y cuando vieron que no sucedió que no hubo un levantamiento es cuando Hidalgo dice no a donde nos vamos a meter aquí en la Ciudad de México no nos están apoyando lo que no sabía Hidalgo y que bueno aquí lo hemos platicado en Urus Radio es que estaban esperando ver bajar las tropas insurgentes las tropas estaban detrás del homerío de Santa Fe y que la señal que se había dado para el levantamiento en la Ciudad de México era ver bajar las tropas por los cerros y en ese momento se iba a dar el levantamiento de la ciudadanía del pueblo de la Ciudad de México no olvidemos que cuando fue hecho prisionero Miguel Hidalgo la gente aquí los que se habían organizado y ya hemos mencionado varios conspiradores estuvieron a punto de capturar al virrey al pleno virrey en el paseo de Bucareli para intercambiarlo con Miguel Hidalgo o sea que si había un brote importante de rebeldía aquí en la Ciudad Ciudad de México pues bueno a este brote de rebeldía pertenecía pertenecía Jertudes Bocanegra su esposo y su hijo ella también tenía una hija pero la mandó para Europa junto con su abuelo y se quedó su esposo y su hijo y pertenecían a este grupo que ya se comunicaban en secreto y que tenían por nombre los Guadalupes sabemos que Manuel Fernández Félix nuestro primer presidente si se pone Guadalupe Victoria es una de las versiones por la victoria de los Guadalupes porque los Guadalupes eran una organización secreta que ayudó a la causa de la independencia a esta organización secreta bueno estaba Guadalupe Victoria estaba Lagora Rodríguez estaba Andrés Quintana Roo Leona Vicario varios de ellos pertenecían a los Guadalupes y alguien muy importante en la zona de Michoacán era precisamente Gertrudis Bocanegra cuando Hidalgo pasa por Valladolid si ella está en Páscuaro y ahí se adhiere su esposo y su hijo a las fuerzas de Miguel Hidalgo que vienen a dar al monte de las cruces pero en la batalla mueren los dos aunque esa batalla se triunfó hicieron pedazos al ejército virreinal si era muchísima gente contra cinco mil seis mil virreinales y ellos eran ochenta mil no se ganó por estrategia militar se ganó por número pero bueno aún así ahí mueren el esposo y el hijo de Gertrudis Bocanegra ella se dedica en ese momento con su hija y en Europa se dedica en ese momento a servir de enlace de espía a llevar recados a conseguir armamento para José María Morelos si en una misión que ella tenía para llevar estos mensajes es aprendida Gertrudis Bocanegra es llevada a la cárcel ahí en Páscuaro si es sufrió tormento sufrió tormento este de hecho la golpearon fue ultrajada posteriormente entendemos el pudor que se vivía por cuestiones religiosas en esa época fue desnudada y paseada por las calles de Páscuaro amarrada pero paseada por las calles de Páscuaro completamente desnuda si fue quemada su piel con cigarrillos por parte de los soldados virreinales si hasta que fue condenada a fusilamiento entonces ella muere precisamente en la plaza principal de Páscuaro muere doña Gertrudis Bocanegra heroína de nuestra independencia les digo apenas un mes antes le gana por un mes a Francisco Javier Mina y bueno pues son de los personajes que queríamos platicar al día de hoy hablando de los fusilamientos que viene ahora bueno pues se consuma la muerte del último de nuestros libertadores sabemos que existe el fusilamiento pero no tenemos como fusilamientos tan notables hubo masacres hubo muchos muertos este viene la intervención norteamericana no podemos olvidar la muerte pero fue por ahorcamiento de los sobrevivientes del batallón de San Patricio en 1847 aquí en Tacubaya este pero estamos hablando directamente de fusilamientos entonces nos tenemos que ir hasta la guerra de reforma y es de lo que vamos a platicar la próxima semana ¿por qué? porque durante la guerra de reforma se dan muchos fusilamientos pero hay un hecho en junio de 1861 ya cuando se había ganado la guerra de reforma en 1860 se gana con la batalla de Calpulalpan pero los sobrevivientes del ejército conservador se quedan en guerra de guerrillas todavía luchando contra los liberales y en junio de 1861 se dan tres muertes trágicas muy trágicas dos por fusilamiento que van a cambiar van a cambiar el giro del país entero porque lo van a incendiar prácticamente en nuestro país antes ya había habido algunos fusilamientos por parte de alguien híjole tremendo en nuestra historia que es Leonardo Márquez el tigre de Tacubaya platicaremos la próxima semana de lo que abusos que cometió ahí en Tacubaya general Leonardo Márquez pero platicaremos de la muerte de Melchor Ocampo que bueno tanto se ha escrito y tanto se ha hablado de la tragedia de la muerte de Maximiliano pues la de Melchor Ocampo no se le es mucho parecido y no vamos a platicar de ella a raíz de la muerte de Melchor Ocampo viene la muerte del general Santos de Goyado el sí en combate pero después viene el fusilamiento de Leandro Valle y esto se va a heredar el coraje la rabia la venganza se va a heredar y esto va a desembocar en el cerro de las campanas años después pero de todo esto de estos fusilamientos tan importantes en la historia de México platicaremos la próxima semana licenciada amigos que terrible profesor que terrible se oye tan fuerte el que haya pasado por las armas a Gertrudis Bocanegra en aquel entonces y está se enchina la piel y pues la tortura que que sufrió fue tremenda y pues bueno vamos a comentar algunos algunas cosas de hecho bueno vamos a empezar con el chat porque ya tenemos poco tiempo Gina Soar dice que bueno escucharlos en vivo de nuevo Juan Carlos Pérez dice por fin en vivo escuchar tan buen programa siempre un gusto muchos saludos aquí pendientes buen inicio de semana René Martínez Rojas profesor dice Nitzé hola ok gracias dice profesor y licenciada bueno Juan Carlos Pérez bueno ya nos estaba diciendo que no nos escuchaba y Juan Carlos Pérez Carmona fíjense son tocayos Juan Carlos Pérez y Juan Carlos Pérez Carmona bueno ya se saludaron y todo y por acá nos dice que C C C Martínez dice que saludos Juan Carlos Pérez Carmona dice como me como como mencionó en el programa anterior profesor todos los que podríamos considerar como padres de la patria fueron fusilados que pena y su tocayo contesta lo más lamentable casi también por traiciones pues sí y no podemos negarlo y eso hacemos en un lugar de practicar la historia de México como es y pues bueno hablando de tocayos este profesor eh Picalugas si no eh qué qué pasó eh fue eh su nombre Francisco por eso no lo quería mencionar licenciada sí Francisco Picalugas ups ups y ahí voy yo ¿verdad? bueno y también tenemos un mensaje de Artemio García Díaz que en YouTube nos manda este esta esta nota dice muy buen acercamiento a la historia del sitio era el sitio de Querétaro eh dice por ahí hay algunas imprecisiones sin embargo el programa es ampliamente recomendable lo triste es la poca difusión merece una mayor audiencia ay pues eso sí yo creo que sí merecería profesor que lo escucharan miles y miles de personas pero bueno vamos a intentar hacer una mejor difusión no tenemos mucho tiempo pero pues le intentamos así es que igual ustedes ayúdenos de boca en boca igual es es también importante que se difunda pues les agradecemos que estén con nosotros los dejamos porque aquí si nos cortan exactamente en el minuto 45 que estén muy bien cuídense y hasta luego juan carlos también me sorprendió ya no ya no